Acabo de cambiar el aceite a la Yamaha XMED y como veis todavía tenemos el testigo de cambio de aceite. Mantenemos los dos botones pulsados durante unos segundos y después damos contacto. Como veis acaba de desaparecer el testigo. En esta moto saldrá en unos tres mil kilómetros porque no tiene filtro de aceite. Imagino que en la 125 como esa si lleva saldrá en más kilometraje.